¡Halo! Presidentes, de lo que estáis hablando ahora mismo en el chat Hay novedades Y no son novedades tontas, a ver si lo encuentro Señores, están allanando ya el terreno, eh Rockstar ayer, justo ayer, actualizó casi por completo su página web, ¿vale? Han quitado de casi todos los sitios el logo del Social Club O sea, hay un rumor, porque mira, esto es la página web ahora y esto era antes Esto es la página web antes y esto es ahora, ¿vale? Están ya como haciendo cambios y tal, seguramente vamos para prepararse para el lanzamiento del tráiler, ¿no? Pero, cierran el Social Club, ¿no os parece la mierda más inútil que ha hecho esta gente en su historia el Social Club? ¿Para qué vale eso? No vale para nada, era un coñazo, yo me acuerdo que era 4 en el ordenador hace 12 años O sea, el Social Club, ¿a quién cojones le importa? Es que no vale para nada, ¿para qué? ¿Para la cruz del GTA? Pues hace otra cosa, coño, pero tenéis que hacer el sistema este que es mal No sé, tío, yo lo uso todos los días, ¿pero tú qué vas a usar? Lo uso todos los días, te acabas de meter el directo, no sabes ni de lo que estoy hablando Bueno, que parece que se están preparando y están ya actualizando la página web Yo no me suelo meter en la página web de Rockstar Games, ¿vale? Por raro que parezca Pero esta es la página web actualizada ¿Dónde está la actualización? Porque yo no la veo Bueno, la gente se está volviendo loca Tú imagínate la peña cómo es Que si pones el ratón encima del logo ¿Veis que salen dos colores? Locura, aquí, ahí se ve Son los colores del Club Pétalo de Baracaldo Esto La gente se está volviendo loca con eso Que si pone el ratón encima y colores Y está la gente ya diciendo que esto es un teaser Que esto es un teaser y que eso van a ser los colores del logo y no sé qué polla Pero bueno, pues ya está A ver, quiero decir, esto es inevitable Y esto es una cosa que no sorprende absolutamente a nadie Estamos muy cerca Muy, muy, muy cerca ¿Vale? De un momento completamente histórico Falta muy poco O sea, falta, literal Como mucho Como mucho Faltan dos semanas Como mucho Ese es mi voto ¿Vale? Para mí Early December es Early December No Mid December ni Late December Early December es del 1 al 10 Ese es mi voto Ya no hemos apostado dinero Yo me he apostado 400 Que no lo enseñan en los Game Awards Y la mantengo y me la pela Esa apuesta es muy fácil Es muy, muy, muy sencilla La otra apuesta sí que era una calentada Pero esta es apostar sobre seguro Me da igual 800, sí 4.000 suscripciones Entonces no pasa nada Pero eso por un lado Luego ¿Habéis visto esto? Parece coña Pero no lo es ¿Qué pasa? No sé lo que sucedió No sé lo que sucedió La llevó a las flasas Y caminó Y caminó Porque de ella Ellos Ellos van a hacer una cura El único hito Esto parece una broma De verdad, ¿eh? Parece coña O sea, estamos llegando a un punto Con los remasters Y los remakes Que ya es ridículo Y esto parece una coña ¿Vale? Parece una coña Por un motivo muy simple Y es Yo a esto le veo sentido Si lo sacáis en PC Porque el primero ya salió en PC Salió como salió Como una putísima vergüenza Una puta mierda Pero por lo menos salió El año pasado Cuando me lo volví a pasar Me lo pasé en la Play 5 Pero jugando la versión de la 4 Se ve Yo creo que igual No O no Se ve igual Lo que no tienes Ese contenido extra ¿No? Lo que es bueno de esto Es lo siguiente Si tú Esto Ya lo tienes En Play 4 Por lo visto Cuesta 10 pavos ¿Vale? Que yo pensaba Imagínate Que esto No lo puedes upgradear O algo así O sea Es un DLC de 10 euros ¿Vale? Y con ese DLC Te traen Los levels Los niveles Que nunca salieron El modo roguelike Este nuevo Que parece como Un modo zombie raro Y ya está ¿No? Porque es que no tiene Dos mejoras En realidad Tiene eso Si tienes la versión De Play 4 Actualizas por 10 pavos A la de Play 5 ¿Qué está pasando En Naughty Dog? ¿Qué pasa aquí dentro? ¿Qué pasa tío? El The Last of Us Factions Este que iba a salir Que es el multijugador Obviamente Eso lo habrán Chapado ya del todo Hay rumores De que eso está Canceladísimo No hay nada nuevo Y no paran de sacar Remakes y remasters De... ¿Pero qué pasa tío? ¿Qué ocurre? Roguelike Que le van a meter Es parte De lo que hicieron Para el The Last of Us Factions Y lo están usando aquí Esto es lo único De esto que a mí Me llama la atención Obviamente Porque yo ya Me he pasado el juego Esto de niveles perdidos ¿Vale? Parecen como niveles O partes del juego Que finalmente No llegaron a la versión final Pero que tal Y lo meten aquí ¿Ok? No sé si esto aportará mucho Ni de cuánto Será la duración de esto Porque puede durarte Un nivel 15 minutos Y el otro 20 Y a chuparla Que anuncien Como mejora Guitar Freeplay Me parece De chiste De puto Chiste Dentro del trailer Entra como anuncio De mejora Importante Y guapa Que te puede incentivar A comprártelo Que puedes tocar la guitarra Con el touchpad Cuando quieras Y como quieras Esto es cachondeo Esto es una broma Esto es lo único Que yo veo Que puede estar guapo Probarlo Esto El No Return El modo este nuevo Que tiene toda la pinta De que es parte De lo que estaban haciendo Para el Factions Y lo han metido aquí Por no tirarlo a la basura Un modo Roguelike Donde puedes elegirte El personaje que tú quieras Lo que yo no sé Si habrá habilidades Entiendo que no ¿No? Y para PC Cuando yo creo Que esto saldrá en PC Cuando anuncien la serie ya ¿No? Cuando anuncien la segunda temporada Que por cierto Creo que el rodaje Empieza ya mismo ¿No? Porque han tenido la huelga Esta y tal Ya sabéis Creo que ya mismo Empieza el rodaje De la segunda temporada Y a lo mejor aprovechan Para sacártelo en PC En ese momento Porque claro La serie lo volverá a petar Se volverá a hablar mucho de ella Y ahí te lo sacarán Para PC Pero claro Pues nada Entiendo que esto El que tenga Play 5 Y no haya jugado nunca Le interesa pillarte Esta edición En vez de la otra Pero Estas prácticas La verdad Que empiezan a dar Un poquillo de susto Tío Porque no tiene sentido Hacer un remaster De un juego Que ya se ve De putísima madre Y que salió Hace 3 años Es que salió Hace nada Tío Hace nada Salió Nada 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 Tío No ha pasado tiempo De verdad Es que fue hace nada Cuando salió Y ya hay un remaster Es que es Es que no sé Qué hace Naughty 2 Es que no sé Qué coño hacen Tío No lo sé La verdad Pero por 10 pavos Tampoco pasa nada No Pero a la vez Para empezar 10 pavos Si ya lo has comprado O sea 10 pavos no te cuesta 10 pavos Si ya tienes El de Play 4 Que por cierto Me parece un poco Gilipollé Porque puedes hacer La típica De comprarte Claro Un momento Esto ¿Cuánto saldrá? A 80 napos 70 napos Y no es más inteligente Pillarte el 4 Perdón Para Play 4 El de Last of Us 2 Barato a 20 euros Y te pillas el DLC por 10 Y te ha costado 30 Al medio 80 Que gilipollas más grande ¿No? O sea ¿No es muy fácil Hacerle la puta guña A esta gente? ¿No es facilísimo Hacerle a 13-14? Te lo pillas barato Por ahí O de segunda mano Pagas los 10 pavos del DLC Y ya lo tienes Y no te ha gastado 70-80 Bueno En fin Han anunciado esto Esto por cierto Lo mostraron El otro día A las 2 de la mañana Porque se les filtró ¿Vale? No Por lo visto No lo tenían pensado Se filtró por todos lados No sé cómo coño se filtró No sé quién lo filtró Pero Ya se vio en internet Y Sony corrió A publicar el trailer Que lo publicaron A las 2 de la mañana 2 y media Una hora rarísima Pero fue por Una filtración Y según veo en el chat Lo filtró A ver quién fue El pibe legendario De nada Nada Gracias Muchas gracias tío Por Por tu contribución ¿Vale?